Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a donde encontrar el pez pólvora que justamente también es la misma situación, está en la misma localización que el pez de platino estamos en el campamento, bueno en el lecho de ancianos, en el campamento de la zona 8 en el mismo sitio donde os he enseñado el vídeo del pez de platino y simplemente, bueno, pues son estos que tienen los ojitos como un poco más relucientes con un falso despojo se puede pescar simplemente hay que tener un poco de cuidado porque a la mínima se os escapa ¿lo veis? aquí ha fallado si no sois cuidadosos se os escapará el pez se supone que con un insecto goloso sería más fácil de hecho vamos a hacerlo con un insecto goloso para facilitar las cosas y no está en media hora haciendo el vídeo ¿lo veis? aquí con el insecto goloso es muchísimo más fácil bueno, pues aquí lo tenéis, pez pólvora y escama de pez pólvora bueno chicos, pues espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego